Ya, vamos. A la mano de Sara. Dale. Eso. No te pases, no te pases. Sara, te la tira apenas terminas. Ahí. No lo hagas esperar, Sara. Eso, vamos, vamos. Dale, dale. Dos manos en la pala siempre. Dos manos en la pala. Soltala para impactar. Ahí. Eso, metete. Eso, Sari. Movimiento. Vamos, 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 vamos. Eso es. Vamos, vamos. Bien, Adri. Eso, a la mano de Sargio. Dentro y salgo, dentro y salgo. Dale, dale, dale. Velocidad. Paso de ajuste. No importa ese balcón. Va. Dale, ahí ya lo tenés. Bien, bien, bien. Ahí, volve para atrás. Metete. Salimos de vuelta. Eso, velocidad. Dale, dale, dale. Descanso. Bien. Descansamos. Ahora descansa, descansa. Te te vas a traer. No, ahora va de vuelta. Ahora van de vuelta. Sí. En movimiento. 15 segundos de recuperación nada más. Sí. En 5 salimos. Tirá la bola, Sarita. Ya. Vamos. Dale, dale, dale. 40 más. Vamos. Después descansamos. Lo que trabajan los compis. Velocidad. Velocidad. Son 40 segundos con velocidad. Parecé mi abuela. Movete. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eso. Movete, movete. Fijá la vista en la bola. No le saqué la vista a la bola. Nunca. Nunca. Olvidate los conos. Si lo pizás no me interesa. No mire los conos. No mire los conos. Dale velocidad. Dale que quedan 7 segundos. Dale. Dale más velocidad. Apurá un poquito más porque agrego más. Dale velocidad. Dale, 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 dale. Dale. Dale velocidad. Dale. Dale, 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 dale. Descansó. Bien. Aremo a cre 일단 de empresa. stun a la bola. Todos. Establa. vos�. Buskemos. 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 Buskemos.